En este video cumpliré dos retos al mismo tiempo. Utilizando el hashtag retoacarlosduran, Camil Cabral me pidió que saliera a las calles a preguntar si han tomado jugos gástricos. Que no es un jugo proveniente de una fruta, sino un ácido muy fuerte localizado en el estómago. Por otro lado, Aida Díaz me pidió que venga a Baní a hacer preguntas. Ambos retos cumplidos. ¿Te consideras una experta en jugos y comida? Sí. Excelente. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste jugos gástricos? Anoche. ¿Anoche? Sí. ¿Sueles consumir jugos gástricos? No, normalmente. Ah, bueno, pero qué bueno que anoche mismo consumiste. Sí. Y esa excusa. ¿Alguna vez has probado jugos gástricos? Bueno, hace tiempo, porque yo no puedo tomarlo, porque sufro de la gastritis. ¿Sufre de la gastritis, entonces no puedes tomar jugos gástricos? No, claro que no. Me encuentro con Santa Claus, quien es un experto en jugos. ¿Cuándo fue la última vez que consumió jugos gástricos? ¿Yo? ¿Jugos gástricos hace como un mes? El día primero de mayo. ¿Gástrico? Ayer. ¿Dónde consumió jugos gástricos? Allá en Nueva York. ¿Dónde tomó jugos gástricos? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Por donde quiera. ¿Por aquí? ¿Lo venden? En todos lados, en todos lados. ¿Más o menos? Solo que me vaya a hablar. ¿Andan los jugos gástricos en la calle? Esco, hombre. Yo soy el único Santa Claus aquí en Bané. ¿Dónde consumiste jugos gástricos? Aquí, donde es Santia. ¿Dónde es Santia? ¿Santia vende jugos gástricos? Sí, bueno. ¿Quieres comer? ¿Es de verdad? ¿Seguro? ¿Dónde lo consumió? En Houston, Texas. Una pequeña camioneta, que andaban regalando y me regalaron. ¿A qué precio más o menos? 25, 30. ¿El vasito? Determino el tamaño. ¿Cómo usted prepara los jugos gástricos? Por ejemplo, la carambola yo la piqué, la introduje en la licuadora y luego que la trituré, sencillamente le eché un poquito de azúcar. ¿Y ahí tiene un jugo gástrico? Ya, sí. Bueno, siguen las indicaciones del señor, que al parecer en fabricación de jugos gástricos es un experto, ¿eh? Sí, claro. ¿De qué frutas provienen los jugos gástricos? Ah, de la mata. ¿De cuál mata? Ah, del patio. ¿De la mata del patio que da cuál fruta? Ah, chinola. Manzana. Fresa. Sandía. Piña. Naranja. Ajimorrón. Con guayaba. Oh, existen jugos gástricos de limón. Gástricos. ¿Qué más? Bueno, diría como la uva. Cereza. La pera ya. Almendros. O de mango. Bebida carambola también. Eh, melocotón. Campola, todas esas cosas. No me acuerdo de más. ¿Qué vitaminas nos proporcionan los jugos gástricos? Vitamina C, vitamina, pone a uno duro. ¿Qué? Cuerpo. Ah, el cuerpo. Exacto. Vitamina A. No, bastante, bastante. Eso fortalece el cuerpo. Por ejemplo. Por ejemplo, da sangre. No, ¿qué vitaminas? Oh, eso consume vitamina B. La vitamina D, la E. Hay una serie de vitaminas. ¿Qué enfermedades evita el jugo gástrico? Oh, eso sube la defensa. ¿Entiende que te ha afectado personalmente no consumir tantos jugos gástricos? No, esta gordura que tengo. Si consumiera jugos gástricos, ¿entiende que estaría más flaca? Claro que sí. Óyeme, melo, melo. ¿Todo eso por los jugos gástricos? Natural. El cuerpo se mantiene siempre, tú me entiendes, con sus calorías. Evita uno el que lo heterol. Eso se llama estar saludable por los jugos gástricos. Son 70 años de edad. Y enséñale ahí qué salud tiene. ¿Qué es la fortaleza que tengo? Debido a los jugos gástricos. Debido a los jugos gástricos. La diferencia está en que yo no consumo jugos gástricos y el señor sí. Perfecto. Te noto como un acento extranjero, ¿no? Sí, yo vivo allá afuera. ¿Dónde? En Estados Unidos. Todas las personas del mundo, especialmente las mujeres, es que le preparan el jugo a los hombres. A todas las personas del mundo y del país, yo les suelto que consuman jugos gástricos. ¿Gástricos? ¿Gástricos? Gástricos. Gástricos. Vamos a la ciudadanía. Ya, ya puede bajar el brazo. Ya. Invitamos a la ciudadanía a consumir jugo gástrico. Bueno, yo caí sin querer, pues estos muchachos son medio malitos, pero a veces uno recapacita a tiempo. El jugo gástrico es lo que las personas tienen en el estómago, que es que destruye la comida. Cadienzo. No. 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 No.